En torno a Donald Trump, entre otras noticias, nueve beneficiados con libertad condicional han vuelto a ser detenidos. El Mercurio titula de esta manera. Y en más noticias internacionales, decenas de miles de peregrinos se congregaron en un santuario en Bagdad para conmemorar el aniversario de la muerte de un venado y manchita, esto desafiando las amenazas de atentado de un grupo yihadista, un sunita de Estado Islámico. Decenas de miles de peregrinos desafiaron las amenazas del grupo yihadista de Estado Islámico y se congregaron en un santuario en Bagdad. Conmemoran el aniversario de la muerte del imán Musa Kazem, venerado imán chiita. Lo que ha hecho especial la peregrinación este año es el creciente número de peregrinos. Desde el viernes hasta este mediodía, son unos 12 millones de peregrinos. La peregrinación ha sido blanco en los últimos días de dos ataques que dejaron 37 muertos. El grupo radical sunita Estado Islámico, que considera a los chiitas herejes, ha reivindicado varios atentados contra peregrinos. Para atenuar el riesgo, las autoridades cerraron las principales avenidas de la capital durante las celebraciones. Y en otros temas, en Brasil, tras la orden judicial de la red de mensajería WhatsApp, que regresa a funcionar tras más de 24 horas, que estuvo fuera de servicio debido a una orden judicial. WhatsApp volvió a funcionar en Brasil. La aplicación de mensajería estuvo más de 24 horas fuera de servicio debido a una orden judicial en el marco de una investigación antinarcóticos. La compañía, propiedad de Facebook, presentó un recurso que fue aceptado y se levantó el bloqueo. Millones de usuarios brasileños habían quedado sin el servicio de mensajería desde el lunes a las 14 horas de Brasil. El juez de primera instancia, Marcel Montalbao, de la pequeña ciudad de Lagarto, en el noreste del país, ordenó el bloqueo al considerar que WhatsApp no colaboraba con la justicia en una investigación criminal. Pero la empresa sostiene lo contrario e insiste que no posee las informaciones requeridas. Por este mismo caso, el vicepresidente de Facebook para América Latina, Diego Dossan, pasó casi 24 horas preso en marzo pasado. La presidenta brasileña Dilma Rousseff, amenazada de destitución, prometió unos Juegos Olímpicos exitosos, pese a que el país atraviesa un periodo verdaderamente crítico de su historia. La presidenta brasileña Dilma Rousseff prometió unos Juegos Olímpicos exitosos, pese a la crisis que azota a la nación. Lo hizo tras encender la antorcha olímpica con la llama que arribó al país procedente de Ginebra y que recorrerá 300 ciudades del país hasta llegar a Río el 5 de agosto. Brasil será capaz, incluso en un periodo difícil, muy difícil, verdaderamente crítico de nuestra historia y de la historia de la democracia en nuestro país, será capaz de convivir, porque creamos todas las condiciones para eso como la mejor recepción de todos los atletas y de todos los visitantes extranjeros. Amenazada de destitución, este podría ser el último gran acto de Rousseff como presidenta. El Senado se alista para decidir si la suspende de su cargo para juzgarla por presunto maquillaje de las cuentas públicas en una sesión prevista para la próxima semana. Información del mundo que destacamos a esta hora de la mañana. Continuamos con más acá en BLM Noticias. Vamos ahora al segmento de Economía después de esta información. Buenos días. Hoy hablamos en el segmento económico del precio del limón que continúa afectando los bolsillos de los guatemaltecos, ya que para finalizar abril los precios mantenían más o menos un precio entre dos quetzales y a unos 75 quetzales la unidad en supermercados y mercados. Esto se debió a que en marzo y abril de cada año se reporta una baja en la cosecha del limón, que provoca que cada año aumente el precio y además una mayor demanda de mercados de México y el Salvador que tuvieron una baja en la cosecha por el incremento de las lluvias y las heladas en especial en Michoacán, Colima y Veracruz, además de una plaga que afectó el precio del mercado mexicano, lo que causó que los vecinos empresarios compren en Guatemala. Sin embargo, hay buenas noticias, ya que para este mes de mayo y junio las más de 7.000 hectáreas que se cosechan de limón se esperarían que ingresaran lo que se espera regule el mercado. De hecho, al 21 de abril ya se registraba una baja de 6.8% en el precio del millar que descendió alrededor de 572 quetzales, de 572 quetzales a 533 según el Ministerio de Agricultura por una nueva cosecha proveniente del norte del país. El incremento del ingreso del limón persa además es otro factor ya que hay que esperar para las siguientes semanas una baja en el precio y esto podría empezar a descender el precio de las limonadas. En el resumen internacional los gastos de la construcción aumentan menos de lo previsto en marzo en Estados Unidos mientras el internacional grupo petrolero estadounidense Hal Burton Baker renuncia a la fusión y además Green Page revela documentos de controversia en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. El tipo de cambio es 7.73 el dólar y 8.75 el euro. Recuerde seguirnos en Twitter soy Monica Obando y si quiere economía en su hogar en Guatelición está en el lugar correcto. Informe económico vuelta de página hablemos de deporte siguen las buenas noticias también en el plano nacional. Seguimos hablando del deporte nacional donde destacamos que la selección de tiro disputará tres eventos internacionales como parte de su preparación antes de los Juegos Olímpicos además Charles Fernández viajará hoy a Sarasota Estados Unidos donde tomará parte de la final de la Copa del Mundo de Pentathlon moderno los tiradores los tiradores Jan Pierre Herbert y Enrique Brawl participarán en tres eventos internacionales como parte de su preparación para los últimos dos hacia los Juegos Olímpicos de Río 2016 Jean Pierre rankeado a siete del mundo en la prueba del pozo y recién logró el bronce en la Copa del Mundo de Río aún espera la confirmación de una posible tarjeta de invitación participarán la Copa del Mundo de la escopeta en San Marino entre el 1 y el 11 de junio y este será el único evento donde coincidirán con sus otros dos hermanos Ever y Enrique su primera prueba será el Grand Prix de Luxemburgo del 18 al 21 de mayo posteriormente se trasladarán a Italia donde participarán en el Open Green Cup en la ciudad de Todi del 22 al 30 de este mes adicionalmente a la Copa del Mundo de escopeta en San Marino cierran sus fogueos en la Copa del Mundo en Bakú Azerbaiyán del 20 al 29 de junio el pentatleta Charles Fernández viaja este miércoles rumbo a Sarasota Estados Unidos donde participarán la final de la Copa del Mundo de Pentatron Moderno a partir del jueves Fernández con marca de acceso para los Juegos Olímpicos de Río será parte del grupo de 72 pentatletas 36 en cada rama el Chapin ocupa el puesto 18 del ranking mundial y a sus 18 años será uno de los más jóvenes del evento recientemente alcanzó la medalla de oro en la prueba de relevo mixto junto a Isabel Brand en Hungría además alcanzó el puesto 16 en la Copa del Mundo en Roma, Italia cuarto lugar en Río de Janeiro, Brasil y puesto 30 en la Copa del Mundo la primera del año en el Cairo, Egipto su primera prueba será el jueves con la ronda de clasificación de esgrima y finaliza el sábado con el esgrima una ronda extra además de natación equitación y la combinada de carrera y tiro este miércoles la selección nacional de ciclismo debuta en el Tour de Guila una dura prueba de 528 kilómetros el equipo lo conforma Manuel Rodas Alfredo y Celso Afgacajam además de Nery Jatz y complementan los hermanos Alejandro y Julio Padilla quienes radican en Estados Unidos el Tour de Guila inicia este miércoles en la ciudad de Silver Condado de Gran en Nuevo México y finaliza el domingo en los Pinos Altos esto fue lo más relevante del deporte nacional para Viva la Mañana Luis López Noticias del Deporte Nacional y nuestros representantes que por supuesto seguramente darán un buen papel a nivel internacional más adelante seguimos hablando del deporte ahora damos vuelta de página porque las redes sociales también son importantes con lo que aporta la gente exactamente por eso tenemos este segmento y algunos de sus comentarios vamos contigo Pedro claro si es muy importante también siempre sus comentarios las fotografías que nos envían y este es el caso vamos entonces siempre recordándole las redes sociales de nuestro programa recuerda es arroba viva lm guión vago gtb y el facebook sería viva la mañana guión medio guate visión tenemos entonces algunas fotografías que nos hacen llegar pues algunos compañeros que siempre están conectados de alguna forma con nosotros para darnos la información de tránsito o de cualquier pues suceso que pase siempre para estar siempre listos bueno así que vamos a poner entonces estamos listos ahí con alguna de las imágenes pero bueno tenemos entonces ya la panorámica de la Roosevelt como ven mucha mucha bruma por favor encienda sus luces y esto seguramente debido pues a la pequeña lluvia que cayó de madrugada así que siempre también tenga mucho cuidado también con el asfalto mojado en algunos puntos puede ser ese día recuerde que son las primeras lluvias y el aceite y también pues la acumulación de los gases de los humos del humo que sueltan los vehículos entonces pues puede caer en asfalto y puede restaurar su vehículo vamos a dejar entonces pues más para más adelante esas fotografías que teníamos de Twitter y bueno seguimos con más información para las calles después de ver esta imagen de lo que está ocurriendo con el tránsito con nuestro compañero vamos a ver que nos dice Alberto Cardona dónde está ubicada y cuáles son las noticias que él tiene en estos momentos Alberto buen día bienvenido tenemos la información para compartir adelante gracias compañero muy buenos días pues hace pocos momentos elementos del comando antisecuestros de la policía nacional civil pues han ingresado a una vivienda en donde han capturado a tres peligrosos integrantes de una banda de secuestradores que el pasado mes de abril pues habían secuestrado a un maestro de una escuela de San Juan Zacatepeque estas capturas importantes se realizan en el sector de Ciudad Universal donde se captura con un punto a tres personas entre ellos José Vicente Borrallo el jefe o mejor conocido como el gordo de esta estructura criminal también se captura a Ana Oferia Hernández autista de 27 años propietaria de un vehículo donde se interceptara pues al maestro por un tipo que se incluía la cantidad de 500 mil que sales por su liberación también se captura a Jacqueline Argelia Gorines su chité de 26 años de edad ella pues mantuvo en cautiverio por varios días al maestro que como repito fue también liberado por miembros del comando antisecuestros les podemos explicar y comentar que esta banda según la información que nos ha publicado Estudio Velasco un subdirector de operaciones de la policía nacional es una de las bandas sanitarias que operaba en el sector de Ciudad Canizal dentro de sus principales víctimas tenían como objetivo secuestrar a dos también hay empresarios que se dedican muchas veces al tema del trabajo de la agricultura tres eran sus víctimas docentes trabajadores de la agricultura y empresarios esta banda pues según se ha brindado información también por por parte del comando antisecuestros podría estar siendo operada por lo menos entre 10 a 12 personas muchos de ellos ya son buscados por las fuerzas de seguridad las tres personas que han sido capturadas estarán siendo trasladadas bajo fuertes medidas de seguridad en pocos momentos hacia el tribunal de Misco donde serán pues dado a conocer por parte de las autoridades del ministerio público cuáles son los delitos por medio por qué han sido capturados esta mañana en el sector de Ciudad Canizal como repito tres personas miembros de una peligrosa banda capturadas con el comando antisecuestros de la policía nacional con esta información y con las imágenes de mi compañera en cámara Salvador López yo regreso con ustedes compañeros a los estudios centrales de BLM Noticias bueno y después de esta información compartiendo lo que tiene Alberto desde las calles nosotros hacemos una pausa regresamos enseguida con más noticias de Guatemala y el mundo cuando regresemos sigue la crisis por falta de insumos y medicamentos en los diversos hospitales del país siguen sin funcionar las máquinas de radio seco y del hospital general San Juan de Dios y al regresar si desea apoyar el hogar San Vicente de Paúl puede participar en la carrera por la vida la intención es ayudar a más de 500 personas que reciben beneficio dentro de estos hogares en el deporte hablamos de la Champions League que se encuentra ya en finales de la Champions League de la Champions League de la Champions League ¡Gracias!